Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer y último video de el review o el análisis a estos packs. Primero, nada más así, por encimita, el pack de Japón. A ver, yo me lo ficharía nada más, una, si fuera japonés, dos, si me hace ilusión tener algún jugador por acá, tres, si me hace ilusión tener el uniforme de Japón porque está bastante, bastante bonito, está bastante chulo. De ahí en fuera, yo no me lo compraría, ¿ok? Yo no gastaría 1500 monedas aquí, pero si tú lo compraste, déjame en los comentarios si te gustó, si valió la pena o no valió la pena. Puede que algún jugador por ahí te sorprenda, la verdad es que ni siquiera los he analizado, pero creo yo que, a ver, hay mejores, ¿ok? Y finalmente nos vamos a la parte ya de Viva la France, de Francia, la cremé de la cremé. Pero antes, pedirte que vayas a ver la review del pack de Messi, la review del pack de Neymar. En realidad, no sé si llamarle review porque en realidad no probé a los jugadores, simplemente te di mi punto de opinión de que si vale la pena o no vale la pena. Te voy a dejar ahí en la pestañita el de Messi y también el de Neymar, si es que no te lo dejo en la descripción del videíto. Y nos vamos a esta parte que viene siendo la de Francia. Viene con un Benzema, el cual es épico, big time también. Hay un detalle aquí, está muy chetado este pack, créeme, muy chetado, pero sí me decepcionó que no le pusieran el uniforme. Es que no entiendo por qué Konami no le puso el uniforme. O sea, no sé si no haya cambiado el uniforme, no sé qué haya pasado, la verdad. Lo vamos a analizar en la aplicación de EF Hub 23 y vamos aquí en esta parte y aquí tenemos a todos los jugadores. Comenzamos primero con Benzegordito, el cual es, te repito, un épico y su carta viene como enganche o como segundo delantero. Como segundo delantero, en las posiciones activadas es de delantero centro y de segundo delantero. Si tú lo pones extremo, si tú te fijas ahí, tiene la posición de extremo derecho activada, bueno, va a jugar sin estilo de juego, solamente para que lo tomes en cuenta. Pero si lo usas de delantero, va a seguir comportándose como enganche o como segundo delantero, que es lo mismo, nada más que uno es español de España y el otro español de Latinoamérica. Un Benzegordito, regularidad, firme, eso me agrada, tiene buen uso y buena precisión de pie malo. Tiene una media de 97 sin impulsar y si lo impulsamos, pues ya llegaría a una media de 100. Una media de 100 que, sinceramente, chicos, está exagerada porque sus números no reflejan lo de un Neymar de 100, lo de un Messi de 100. Es que yo no le veo el 100 por ningún lado más que con la finalización y la actitud ofensiva. Fuera de eso, no sé, Konami, algo se puso a haber comprado de la que vende Don Rodo, un saludazo a Don Rodo. Fuera de eso, chicos, es que yo no le veo cosas así como para que digas tú, uh, que chulada, ¿no? Uh, la la. De hecho, por ejemplo, miren, yo le quitaría control probablemente para darle más velocidad, aceleración. De ahí en fuera, no tengo ni idea de dónde sacaría puntos, pues le podemos bajar por acá bastante, bastante, bastante. Si es que no todo y todo se lo daría a velocidad y a resistencia y aún así me quedaría lamentable. Incluso más control todavía le vamos a bajar aquí. A ver, muévete, ya no se quiere mover. Ahí y se lo daríamos, bueno, no me alcanza, chicos, es que no me alcanza. Bueno, le quitamos un puntito aquí y se lo damos finalmente acá. Y ahí más o menos, más o menos. Y quedaría en una media de 99. Este vence gordito, chicos. Ay, nada más por eso te quita las ganas del pack. Pero tranquilidad, porque se viene lo bueno, se viene lo bueno. Vamos analizando los demás jugadores. Primero que nada, Lloris, que pues no está para llorar, pero bueno, bueno. Bueno, un 88, no es muy alto, al igual que Ederson del pack de Brasil. Igual también la regularidad es normal, al igual que el del pack de Brasil. Su uso y su precisión de pie malo es horrible. Estadísticamente, si tú lo ves ya con el impulso 97, sus reflejos en 90. Pero lo de desviar y cobertura no está nada mal. O sea, ahí sí ya puedes jugar tú un poquito con esos números. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Pero me quedaría una media de 96, que para mí no hay ningún problema, chicos. O sea, ahí me quedaría. Yo lo prefiero así, que como está sin darle los puntos en otra parte. Es un portero, digamos que un poquito arribita de lo normal. Y otro jugador, pues también ahí que se puede adaptar a ciertos estilos de juego. No a todos. ¿Por qué? Porque es un delantero que no es muy rápido, pero sin embargo, su aceleración es mucho mejor que la de otros. Y la velocidad, pues sí, ¿no? O sea, sí está muy baja. El cabeceo, baja finalización, regularidad normal. O sea, no regularidad firme. Habilidades, eso sí. Esas en la manga. O sea, y al momento de hacer as en la manga, pues eso cambia todo, ¿no? Ya que hace que yo lo entrene de otra forma. O sea, por ejemplo, aquí le podemos quitar algunas cositas. Incluso lo puedo dejar así. Le puedo quitar un poquito por acá. Y nos podemos enfocar a la finalización. Que al final, lo que a mí me interesa, ¿no? Y ahí me quedaría un Jiru de 94, pero que se adapta a lo que yo necesito. No es el mejor, pero es un as en la manga que viene en el pack. Te puede venir de maravilla. Y ahora sí, empieza lo bueno, lo sabroso, lo interesante. Y nos vamos con un Griezmann, el cual tiene una media 97, que no está tan chetado estadísticamente. Pero si tú te fijas en la finalización, está muy bien. Otra cosita interesante de este Griezmann es que ahora le pusieron as en la manga, ¿eh? Habilidades, tiene buenas habilidades. Creo yo que le hace falta solamente un pase primer toque. De ahí en fuera todas las habilidades están muy, muy buenas. ¿Qué cosas le quitaríamos a este Griezmann? Bueno, hay que bajarle control, yo creo. Probablemente no me vaya a quedar en la media que yo quiero. Pero miren, si seguimos la misma lógica, por ejemplo, ¿no? Si seguimos la misma lógica que hicimos con Jiru, pues sería este Griezmann adaptarlo a que meta goles, ¿no? O sea, subirle todo lo que se pueda, actitud ofensiva y a finalización. Y ya te quedaría un Griezmann perfecto. Su regularidad es firme, así que normalmente te va a salir en buena flecha. Es muy polivalente, puede jugar por todos lados en la parte de la ofensiva. Yo creo que es uno de los jugadores que vale la pena en este pack. También tenemos aquí a Varane, 97. También está muy, muy interesante. Está muy, muy bien. La aceleración sí le falta poquito, pero fuera de eso, me gusta. No está nada mal. O sea, vean ahí esa diferencia en defensa con respecto a otro Romero y los que vimos anteriormente. Este Varane está bueno. Lo malo que es regularidad normal. Sus habilidades de defensa están muy completas, están muy bien. Históricamente, Varane ha sido uno de los mejores delanteros del PES y de eFútbol también. El maestro Kimpembe, otro que está muy bien también defensivamente. Pero, lastimosamente, no tiene aceleración. Por lo tanto, le quitamos aquí un poquito y se lo damos toda aceleración. Y ahí me quedaría un maestro Kimpembe perfecto. Las cosas malas, ya que no todo es perfecto, sus habilidades están muy bien. Son excelentes. Lo malo aquí es su regularidad. Es una regularidad normal y eso es lo que le quita puntos al igual que Varane. Y aquí está una de las joyitas. Es que esta joyita, chicos. Esta joyita, ojito, ojito. Que está muy, muy bien este Nkunku. Le vamos a quitar un poquito por acá. Le quitamos otro poquito por acá. Y se lo damos acá. Porque lo malo que tiene este Nkunku es su resistencia. O sea, no te va a aguantar todo el partido. Es muy polivalente en ataque. Regularidad firme. Habilidades muy buenas. O sea, está muy bien. Tiene pase primer toque, pase en profundidad. Centro con rosca, dos toques, etcétera, etcétera. Yo creo que es uno de los jugadores muy, muy interesantes. También tenemos por acá a Koundé. Si tú no tienes el Player of the Week o el Player Transfer. Aquel que te cambiaste. Llega también a 97. Koundé también es uno de los mejores centrales o laterales. Lo del atacante extra, chicos. Atacante extra solo funciona, creo, como central. Vale, ahorita te voy a decir si es que se le desactiva o no se le desactiva el estilo de juego. Mira, aquí estoy en la tablita, chicos. Y si tú te vienes a la parte de acá. Nos venimos en la parte de acá. Atacante extra. Posición compatible solamente como delantero. Por lo tanto, si tú lo utilizas como lateral. Lo cual también es muy polivalente este Koundé. Aunque sí le falta aceleración. Ya no va a funcionar como atacante extra. O sea, probablemente se quede como lateral defensivo. Podría ser. Ahí tú, si lo usas, pues me cuentas qué tal te va, ¿no? Si se incorpora o no se incorpora el ataque. Fuera de eso, está muy chetado. Yo le quitaría un poquito por acá y se lo damos aceleración. Y así, ya más nada. Yo no le pondría y ni le quitaría más a este Koundé, chicos. Para mí puede ser también uno de los mejorcitos del pack. Y después nos vamos con Hernández. Teo Hernández, una media de 97. Que, pues, para mí es un poco más media que lo demás. Mira, regularidad normal. Uso y precisión de pie malo horrible. Es lateral finalizador. Su pase no está tan bueno, ¿ok? Habilidades de pase. Tiene pase cruzado, tiro a larga distancia, el nuket ball, disparo descendente, espíritu de lucha. Pero no tiene pase cruzado, no tiene centro con rosca. Bueno, perdón. No tiene pase en profundidad, centro con rosca o alguna pase medido. Una cosa así de ese tipo. No sé. Mira, mucha velocidad. Si lo que tú quieras, hermano, yo te quitaría velocidad. Defensivamente, uno, se lo puedes dar a defensa, ¿ok? O si no lo quieres para la defensa, pues dáselo a pase si vas a atacar por las bandas. Pero yo se lo daría en defensa. E incluso por aquí hay muchas cosas que moverle a este Hernández, ¿eh? No es el mejor. De por medio sí es el mejor. O sea, de los mejores. Pero en estadísticas, es un engaño ahí. Konami nos ve la cara, chicos. También tenemos a Wendonsi, el cual es un omnipresente. Media 94 con muy buen pase. Buen control. Velocidad relativamente bien. Vamos viendo qué le quitamos, miren. Le vamos a quitar esta finalización que no sé por qué Konami se la da. Bueno, no Konami y fútbol, perdón. Le quitamos un poquito de control. Le vamos a quitar aquí pase, porque el pase está muy chetado. Un puntito por acá, para que se vea interesante. Y otro puntito por acá. Así, mira. Así. Yo me quedaría ese Wendonsi así de media 94. Y ya me convence un poquito más, ¿ok? Ya queda no tan, tan rápido. Incluso le puedes quitar pase. O sea, y se lo das a la aceleración. Y ahí ya, ahora sí, chicos. Ya. Así quedaría perfecto. ¿Cuál es el problema de este Wendonsi? Que es regularidad normal. Ahí es donde está el detalle. Sus habilidades son muy buenas. Defensivamente también. Interceptador, marcaje. La verdad es que este Wendonsi, ojito, ¿eh? Yo creo que este puede llegar a sorprender. Es mucho mejor que algún que otro por ahí que anda de media como Hernández. El Chocomil, el Chocemeni, el Chocemeni. Y como le quieras llamar, este señor es God. Este señor, chicos, este señor es muy bueno. Te va a bajar la media, pero pase, se lo quitamos, hermano. Defensivamente vamos a darle un poquito más. Porque incluso yo le puedo quitar más cosas por aquí, ¿eh? A mí me interesa que este Chocemeni me ayude en defensa y un poco más de aceleración. No importa, ¿eh? Ahí aparentemente ya las medias, te fijas, Wendonsi, que tiene los números muy similares, queda una media de 94. Y este Chocemeni te queda una media de 96. Si tú lo que quieres es ver valores de 80 o algo así, pues ya le vas modificando lo que tú quieras. Incluso le puedes quitar pase, darle regate y ahí tienes valores de 90. Ya le das un poquito por acá, ya tienes más valores de 80. O sea, ya es cuestión de que tú juegues y tú lo entrenes como tú quieres, hermano. O sea, la verdad es que ya lo dejo a tu decisión. A mí, a mí me gusta mucho este el Chocomil. A mí me gusta mucho el Chocemeni, chicos. Regularidad firme, está muy bien. Sus habilidades están muy completas. Yo creo que es otro de los jugadores que vale la pena y que lo demuestra en el gameplay. Porque una cosa es la media y otra cosa es que lo demuestre en el gameplay. Son cosas muy, muy diferentes. Y listo, chicos. Pues bueno, vamos ya con la decisión final. Ah, por cierto, si lo quieres entrenar, bueno, ahí a un lado de abajito de la media de cada carta tiene los puntos de progresión que le puedes dar para llegar a su media máxima. Su media máxima, no lo que tú quieres. Yo te recomiendo que lo entrenes a como tú quieres. Recuerda que la media no es tan importante. Y ahora sí, Axel, ¿te lo vas a comprar? Axel, ¿me lo recomiendas? Primero que nada, yo sí me lo voy a comprar. Segundo, ¿soy creador de contenido? El mismo pretexto. Tercero, ¿me interesa Griezmann? Me interesa Varane. Kimpembe. En Kunku. Kunde, sí, pero no porque ya tengo otros. Wondousi, me llama la atención. El Chocomil, me gusta, hermano. Hernández no me gusta, la verdad. Es que Hernández no me llama la atención. Son bastantes jugadores. Entonces, por ahí sí, a ver, que me queda de ver Giroux. Se ve un poquito interesante. Yoris también no se ve tan mal. O sea, en realidad el pack este está muy equilibrado. Sí me decepcionó un poco, vence gordito. O sea, mucha media, mucha media, pero le faltan cositas. Puede ser muy similar a algún destacado, algún normal que esté por ahí en el juego. Pero sí me queda un poco a deber, perdón. Este pack lo compraría por los jugadores que vienen, no por el épico. En comparación con el de Messi. Por ejemplo, Messi, porque vale la pena. Messi, es Messi, hermano. Neymar, vale la pena Neymar. Y los jugadores, uno que otro. Y en este pack es, digamos que el épico no vale tanto la pena para mí. Es mi opinión. Pero sí los jugadores en conjunto. Por eso lo compraría yo. Ahora, aquí hay un detalle. Que Konami te está regalando aperturas de Francia. Por lo tanto, piénsala si te lo vas a comprar. Puede ser que ya te saques a Mbappé. Ya puede ser que te saques a Pavar. Jugadores que no vienen en el box. Puede ser que ya te lo sacaste con ese tiro gratis. Entonces, a lo mejor no vale la pena que te lo compres. ¿Ok? Así que chicos, ya toman la decisión. Me la dejan en los comentarios. ¿Crees que vale la pena o no vale la pena? Bueno, ya ahí los voy a estar leyendo. ¿Ok? Vayan a ver los otros dos videos. Y con esto terminamos ya la review de todos los packs. Que próximamente se vienen más packs. Se viene el de Holanda, el de Alemania, el de Portugal, etcétera, etcétera. Probablemente cuando ya te subí este videíto. También ya te subí ese video con las fechas exactas de cuándo van a salir. Y por eso les digo, no se desesperen. Tranquilidad, que esto le queda mucho tiempo. Y no olvides dejar tu like, suscribirte, activar las notificaciones. Nos vemos a la próxima nueva video. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas más información. Ahí es donde comparto información al instante. Que se va filtrando. Que va sacando de forma oficial Konami. Y todo este rollo, ¿no? Igual por ahí les subo alguna que otra fotito. Algún videíto perreando. Algo así. Para que me vas a seguir. Nos vemos chicos. Hasta luego. Bye, bye, bye.